... Eso es terrible, porque lo relevante de todo esto, de este festival, de cualquier cosa que tú estudies y que yo haga, en los medios donde he trabajado, es lo que contamos, eso es lo importante. Si la marca es una marca de referencia y de credibilidad, en el mundo proceloso en el que nos movemos, tampoco está mal que la gente se fíe de marcas que tienen acreditada su credibilidad, pero lo importante es lo que se cuenta. Y educar a ciudadanos críticos supone educar ciudadanos que duden de todo, hasta de aquello de lo que se fíe. Primero la información y después lo demás. La marca cuenta, todo cuenta, pero lo importante es informar, contar lo que pasa, aunque las informaciones están llenas de paradojas, no todo lo que uno informa es para que el gobierno quede como el malo, a veces resulta que no es así. La información hay que respetarla como viene, con todos sus matices y variantes. Uno luego de la información la procesa y la interpreta, que es otro capítulo importantísimo de lo que es la comunicación social. Puede decir, interpretar las noticias, procesarlas, hacerlas productos comprensibles, es parte de lo que es el trabajo del periodismo. Pero yo sí creo que primero el periodismo. Nosotros no hicimos ninguna investigación. Nosotros solo presentamos hechos. Y esos hechos, al verlos en la gran pantalla, en nuestras plataformas, que son muy fuertes, no los soportó la dictadura. Y nos comenzó a tratar de silenciar, a callar, a amenazar, hasta el punto que nos robaron el canal, hasta el punto que nos echaron preso y hasta el punto que han matado a periodistas, a un periodista Ángel Gabón el año pasado. Entonces, vos solo presentas los hechos que sean verdaderos y aún más, si es la propia ciudadanía que documentó ese hecho y vos lo filtras, pues obviamente pasa por todos los filtros que ocupamos los periodistas para la verificación de la información, pues claro, ahí tenés la realidad plasmada y la gente eso lo aprecia. ¡Suscríbete al canal!